¿Qué es la situación actual? Hay tres veces a la semana como mínimo durante una hora de duración y existe también la posibilidad de entrar a las habitaciones porque los familiares ya lo estamos demandando para ver qué falta de ropa puede haber, qué carencias tiene en cuanto a lo que pueda ser su aseo personal para controlar y para reponer lo que haya que reponer. Hay flexibilidad en cuanto a las posibilidades de ver al mayor fuera al aire libre pero todo esto al final depende siempre de la situación que consideren las residencias que existen dentro de las mismas y nos tememos que ahí es donde se están produciendo arbitrariedades. ¿Qué es la situación actual? ¿Qué es la situación actual?